Acontecer Político TV, la opinión de Morelos, presenta La Opinión en el Acontecer, un periodismo comprometido con los morelenses, porque su opinión es nuestra opinión, La Opinión en el Acontecer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros en una emisión más, desde su programa La Opinión en el Acontecer. Gracias, es un placer de verdad que nos acompañe como siempre, y bueno, presento con el gusto de siempre a mi compañero Héctor Parra. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, y bueno, una disculpa por la demora, que ahorita siendo las 8 de la mañana con 47 minutos en este día, jueves 16 de abril del 2015, iniciamos una vez más con El Noticiero, La Opinión en el Acontecer, y bueno, hay mucha información, Gris, algo que se ha insistido en la cuestión del recurso del préstamo. Hacia el Poder Ejecutivo, y bueno, tenemos una nota importante por parte del auditor, ¿no? De José Vicente Lóredo Méndez, no sé si ya la tengamos, vamos a iniciar con esa información. Finalmente ya se hicieron las observaciones, entonces, al recurso económico de 2.600 millones de pesos, ¿qué procede? Pues ahorita está en proceso de que conteste el Ejecutivo las observaciones que se hicieron. Este, ¿en qué se basan ustedes por hacer las observaciones? En revisiones físicas y en documentación. Pero a grandes rasgos, este, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que ustedes palpararon? 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 ¿Eh, de 20 días más? Ceanís AphosFA, así que la revisión ya termina. Voy a escuchar al auditor, quien comenta que son 50 días que tienen para poder dar a conocer, más bien, juntar este expediente, la Secretaría de Hacienda, para ver en qué se gastaron esos 2.800 millones de pesos, que en su momento cuando le preguntamos a la Secretaría de Hacienda, Adriana Flores nunca supo decir en qué tipo de obras se habían aplicado estos recursos. Y bueno, que la ciudadanía prácticamente está, ahora sí que molesta y está en la espera también de saber en dónde fueron esos recursos. Sí, hay que recordar al auditorio que la entidad, hoy entidad superior de auditoría y fiscalización, entregó el pliego de observaciones que resultó de la auditoría especial practicada precisamente de los 2.800 millones de pesos, que es la cantidad exacta, del crédito que el Ejecutivo Estatal Graco Ramírez contrató en el 2014. Es el documento que lo tienen en sus manos, precisamente el auditor José Vicente Loredo, está en el análisis, está en el proceso, tiene 50 días como ya se les comentó. Y bueno, vamos a esperar los resultados, que seguramente tú decías en la mañana que está un poco nervioso, está un poco nervioso, pero pues son cargos que representan mucha responsabilidad gris, no fácilmente es el manejo de los números, es la investigación, verdaderamente si se aplicó ese recurso, en fin, es algo muy complejo que seguramente los diputados, antes de que lo sepamos nosotros, lo van a saber los diputados y ellos sabrán de analizar a conciencia si hubo o no hubo un desvío de recursos. Pero también ellos fueron los que aprobaron este recurso de los 2.800 millones de pesos, no, entonces dicen que tanto tiene la culpa, no, quien mata a la vaca como quien agarra la pata, entonces pues por ahí va la situación. Los famosos dígitos populares. Y oye, y es pues contradictorio, no, que el mismo auditor dependa del Congreso del Estado, no. Claro. Pero bueno. Bueno, ya en otra información, vamos a una información ya, fíjense que también el día de ayer, como dices Héctor, hubo una pasarela, no, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Sí, hay que recordar que el periodo que tienen los magistrados, duran en el caso de algunos seis años, muchos ya fueron ratificados, bueno es hasta antes de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, llegaban seis años y podrían ser ratificados. Ok. Y una vez que fueran ratificados eran ya inamovibles, entonces esa figura ya desapareció, entonces ahora se ratifican por ocho, otro periodo de ocho años y ya se le da el haber, el famoso haber de retiro que fue igual polémico dentro del Congreso del Estado y hay algo muy importante, lo que decía la, ayer precisamente, tenemos creo una declaración de Rubén Jaso, ¿no? Bueno, vamos a escucharla y posteriormente hacemos un pequeño comentario de lo que está pasando en el Poder Judicial. Así es. Es algo subjetivo, siempre es sobre dos personas, alguna de las dos se le va a quedar inconforme. Nosotros lo manejamos en base a números duros, por ejemplo, es así, que nuestra revisión la hace un tribunal federal y no dice si fue correcto o no nuestra determinación, en base a eso lo hacemos. Sí, nuestras resoluciones han sido confirmadas por tribunales federales y efectivamente da un resultado de porcentaje de efectividad más arriba de la deporte. Los coordinadores parlamentares de la Junta Política. Así es. Básicamente ustedes están solicitando la verdad. No, no estamos solicitando, es un procedimiento constitucional, está marcado en la Constitución y antes de que termine nuestro periodo debe existir esta evaluación, tanto por el Consejo de la Judicatura como por el Congreso del Estado. ¿No presentaron algún proyecto constitucional? ¿Cuál sería la función de la Constitución de la Judicatura? Este es de cada caso en particular. En mi caso, bueno, la primera es mi actividad jurisdiccional que tiene que ver con mi trabajo día a día. Aquí no podemos hacer alguna situación en particular, pero yo si tengo alguna actividad dentro del Consejo de la Judicatura y bueno, en estos días se va a hacer el conocimiento de algunos avances que estamos haciendo, en particular lo que es el nominado central del actuario y la nueva etapa que se está visualizando, que bueno, yo hice el consejo de esa parte aquí a la Junta Política, de mi trabajo administrativo que tengo que desarrollar. Bueno, eso fue lo que dijo el magistrado, ¿no?, el día de ayer. Sí, así. Hay que ver qué opinan los diputados, ¿no?, también respecto, pues, quiénes son los que sí se van a ratificar, ¿no? Pues mira, aquí hay que dar a conocer quiénes son los que están en este proceso, los que ya concluyen prácticamente su cargo como magistrados. está Carlos Iván Arenas Ángeles, que está en la tercera sala como presidente, María Idalia Franco Zabaleta, que está en la sala tercera del circuito en Cuautla, Ángel Garduño González, que está en la segunda sala en Cuernavaca, Rubén Jaso, que es el que acaba de hablar, es el que dio una entrevista a los medios, que es Rubén Jaso Díaz, que es el representante del Pleno en el Consejo de la Judicatura y que está en la primera sala. También está Guillermina Jiménez Serafín, que ella es la representante del Poder Ejecutivo en el Tribunal Superior de Justicia, y Norberto Calderón Ocampo, que es el magistrado de la Sala Auxiliar. Cabe mencionar que aquí la Sala Auxiliar está por desaparecer, que precisamente se llama una Sala Auxiliar porque es la que ayuda de alguna manera al Poder Judicial, a la Presidencia para los asuntos que hay a nivel Estado. ¿Por qué desaparece? Porque como se han integrado otras salas en la ciudad de Cuautla, en Jujutla, entonces esta sala ya no tiene razón de ser. Entonces, pero en el caso de Guillermina y en el caso de Norberto Calderón, no pueden ser sujetos a su ratificación porque ya concluyó su encargo y por eso digo quieren desaparecer ya. O sea, prácticamente estos dos personajes ya no van a estar en el cargo, no pueden ser ratificados. Sin embargo, hay que comentar que en el caso de Rubén Jasso, de Ángel Garduño González, María Idalia Franco y Carlos Iván, son los que van a hacer la pasarela ante los diputados locales, precisamente para manifestar en el caso de cómo ha sido su trabajo. Y dar planteamientos también. Sí, sí, claro. Aquí haz de cuenta que van a ser juzgados por los diputados para decir a ver cómo, cómo, qué este, yo tengo este antecedente de que no trabajaste bien en tu sala. Así es. O hubo un acto de corrupción. Yo con las reformas también, ¿no? Por supuesto. Entonces, mira Gris, aquí lo importante, no tanto de que sean ratificados. Yo considero que los diputados deben de, de reflexionar. Exacto. Porque no se trata de ratificar a personas que fueron. O a sus amigos. Exacto. Por dedo. Aquí muchos han sido por, por este, el Poder Judicial ya se partidizó. Así es. Está ya el PRD, el PRI, en el PAN, han metido las manos y lamentablemente, Gris, este, hay unas componentes políticas. Y a las personas que verdaderamente han trabajado, tienen carrera judicial, ni siquiera los toman en cuenta. Entonces, tienen que estar muy, este, listos los diputados para hacer un análisis a conciencia y yo creo que deben de darle los cargos a quien verdaderamente tiene una carrera judicial y no entran por partidos políticos. Y escoger a la mejor opción, ¿no? Claro. A ver de cuentas porque es beneficio para, por la sociedad, ¿no? Acuérdate que hay el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Pues es uno de los órganos también muy importantes, ¿no? No, en materia de... Tiene que ver mucha credibilidad también, ¿no? Claro. Sí. Pero imagínate, si hay ignorancia jurídica por parte de magistrados, que los que le hacen la chamba son los secretarios de acuerdo. Los secretarios creo que saben más que los magistrados, ¿no? Sí. Ah, no, 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 es un hecho, este es un hecho, porque estas personas, algunos de ellos, no todos, llegaron porque fueron dedicados por el PRI o el PRD o el PAN. Sí, sí, sí. Entonces, buscan su ratificación, pero yo considero que no pueden ser ratificados. Así es. Salvo una excepción, no voy a decir el nombre porque casi ni estoy a favor de él, pero simplemente tienen que analizar los diputados quiénes son los que verdaderamente tienen carrera judicial y son los que deben de estar adentro como nuevos magistrados, porque no se trata nada más de aventar la bolita. Ah, sí, no, magistrado. No, no, para nada. Que no sea a modo, ¿no? O sea, a la conveniencia de ellos, ¿no? Es correcto. Ya estamos hartos también a la sociedad. No, 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 por supuesto. Y bueno, fíjate que también vamos con otra información, Héctor, referente a, pues, este ayudante municipal polémico de Acapantzingo, Julián Jiménez, pues, quien anda ahí, pues, cualquier problema que suscite, perdón, ahí en lo que es, pues, su área, su zona, pues, anda apoyando a la gente ahorita con este tema de los 10 carriles que se quieren ampliar, 10 carriles, perdón, la autopista, entre, pues, lo que es… El famoso Paso Express. Así es, pero sabes que esto sí vendría a afectar a varias viviendas, ¿no?, de las orillas de la carretera, porque son 10 carriles, imagínate, ¿no? Entonces, sí vendría a afectar varias viviendas. Ahí trae un problema, un pique ya con el diputado en turno Albarrán, porque Albarrán dijo que no tenían escrituras la gente de ahí, que eran prácticamente paracaidistas, cuando, pues, ellas, la gente, llevaba cada quien su copia de su escritura, sí, para demostrar al diputado que efectivamente que no son paracaidistas, que, entonces, aquí estaba faltando, más bien, faltando, sí, faltando el respeto a los notarios, ¿no?, también, ¿no?, porque, entonces, ¿cómo conseguimos nosotros esas escrituras? Claro, pero, mira, Gris, hay que recordar que aquí el derecho de vía… Sí, no, sí, claro. Son 10 metros por lado. Así es. Es decir, son 20. Y se hacen… Pero aquí ellos se apropiaron de ese espacio federal. Pero, Héctor, ahí la culpa, ¿quién la tiene? Ah, no, 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 pues, por supuesto que las autoridades, las autoridades, porque no, ni siquiera, bueno, desde que se empezó a poblar lo que es Tetillas, todo lo que es este, Flores Magón, La Varona, pues, eran campos, eran campos de fútbol, ya los campos de fútbol, ya desaparecieron, eran parajes, se han apropiado esas personas, incluso negocios, bien, estamos hablando de gasolineras, estamos hablando de cafeterías grandes, estamos hablando de pizzerías, fraccionamientos, construcciones de gente, pues, también pudiente, ¿no?, se han apoderado de esas tierras. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, no sé cómo le va a hacer, ¿cómo va a realizar? No llegó ayer, supuestamente, porque el mismo Congreso no mandó la invitación, entonces, ahí sí hay como que una laguna, ¿sí?, este, pues, para beneficio, no sé si de los diputados o del gobierno, digo, que está bien que se haga, claro que está bien que se haga, le digo, porque necesitamos crecer, fue una ciudad no planeada. No, no, no. Sí, porque ahorita son las consecuencias que estamos viviendo. Anárquica, totalmente, Cuernavaca ha crecido anárquicamente. Ellos piden un túnel para que haya menos afectados, ¿no?, pero bueno, es más cara la obra. No, imagínate. Pero seguramente, perdón, seguramente, Gris, que aquí va a ser menos cara la ampliación a 10 carriles o la vía express, la famosa vía express, que hacer un doble piso como lo plantearon anteriores aspirantes a un cargo de elección popular. recordarás, Fernando Martínez fue, fue el primero que dijo, no, yo cuando llegue a la presidencia voy a hacer este, un segundo piso, ¿no? Bueno, todo siempre ha sido de promesas, pero no nada más se trata de promesas, sino si se trata de tener proyectos en mano para decir si es viable o no. No vaya a pasar como las obras que hizo recientemente el gobernador, oye, el gobierno del Estado, que dice, son más caras, creo que no va a salir más caro aquello que las albóndigas, ¿no? Sí, no, no, y sí hay obras que están ahí ya inauguradas, pero la cuestión es, la pregunta es, ¿verdad me te costó eso? No, deja de eso también. No había un proyecto ejecutivo, ¿sí? Ahí lo tomaron del sistema de agua potable, nada más, ahí. Entonces no tenía, el gobierno del Estado no tenía, bueno, tú ves ahorita el Porfirio Díaz cómo quedó, está igual, ¿dónde está el proyecto ejecutivo? Sí, cierto. Esos dos proyectos de las dos obras de Guerrero y de Porfirio Díaz, es un proyecto que presentó el sistema de agua para el cambio de línea hidráulica, ¿sí? De ahí se agarran, ah, pues de aquí somos, mira, aquí está, o sea que, ah, le vieron florecitas y la banquita, pues aquí se ve bonito, ¿no? Entonces vamos a hacer así el proyecto, pero ese proyecto no es del gobierno del Estado, señores, que sepan, el gobierno del Estado no tiene proyecto ejecutivo, lo hizo el sistema de agua potable. Bueno, vamos a, para no desviarnos, vamos a escuchar al ayudante municipal de Acapantinco, Julián Jiménez. Estamos en los trabajos, actualmente ya se hizo un segundo recorrido en la zona, que fue el pasado día viernes, para ver si existe la probabilidad de hacer una modificación, pero el diputado Albarrán asegura que se puede hacer un segundo piso, entonces le tomaremos la palabra al diputado Albarrán, nos oponemos al paso express, queremos un segundo piso. Pero Julián, el diputado Albarrán, ¿qué es? Si esto es una cuestión de nivel federal. Pues que nos resuelva entonces él, ¿no? El diputado Albarrán, es promesa de él, digo, disculpa, si el diputado Albarrán en una muletilla de querer terminar con la problemática de hace ocho días, ofreció y prometió un segundo piso, pues nosotros no se lo pedimos, él lo ofreció, entonces que lo, si lo ofreció, que lo cumpla. Y creen realmente que lo va a cumplir, o sea, insisto, si son cuestiones federales y tienen que ver como toda una estructura, unos estudios y todo esto, ahora ya tumbaron todos los árboles. No, bueno, de los árboles es otra situación que nosotros queremos mandar traer por medio de la comisión a la Secretaría o a Desarrollo Sustentable, porque en el poblado nosotros tenemos la necesidad ahorita de derribar dos árboles que representan el riesgo, el riesgo para una casa. Entonces, si evidentemente por dos árboles me están pidiendo 226 árboles que yo siembre, por dos árboles, y a mi vecina le comentan que el pago que se tiene que hacer por dos árboles es de 20 mil pesos, cada árbol cuesta 10 mil pesos. Si van a tirar 3 mil árboles, queremos que planten 300 mil. Y si cada árbol vale 10 mil pesos, queremos que nos digan cuándo van a llegar a las arcas del municipio los 30 millones de pesos que queremos que sean en desarrollo e infraestructura urbana, además de rescate ecológico. ¿Esto quién lo cobra, esto que me comentas? A nosotros nos visitaron los inspectores del ayuntamiento cuando hicimos esto, tenemos el dictamen de protección civil donde los árboles evidentemente representan un riesgo, y si representan un riesgo tenemos que saber que es menos el costo. Pero si evidentemente estos árboles están sanos, los que están cortando, no representaban un riesgo, yo me imagino que deben de tener un valor mayor. Entonces queremos que nos digan… Ya escucharon, ahora sí que es otro tema también lo de los árboles, que ya han derribado varios y que dicen que por dos árboles le están cobrando 20 mil pesos, por dos árboles que están afectando y que le están pidiendo que siembre varios arbolitos, entonces hay que pasar también. Mira, tú sabes que yo soy ecologista de muchos años, hay árboles que algunos… verdaderamente son una plaga, me refiero a los ficus y está en el distribuidor, sí distribuidor de la autopista, hay muchos árboles que verdaderamente no tienen razón de ser, nada más los sembraron para adornar, bueno ya crecieron por supuesto, seguramente algunos tendrán más de 50 años seguramente, pero en lo personal yo pienso que no afecta mucho la tala que se va a hacer. Yo he ido muchas ocasiones al pueblo de Ocotepec y fíjate que ni siquiera ellos mismos se interesan por su propio bosque, es lamentable, es seguro lo que estoy diciendo, incluso en Tres Marías, en Cajomulco, en Fierro del Toro, toda esa zona devastan los árboles y no hacen ellos nada por sembrar, por reforestar, ocupan la madera y no reforestar. Aquí bueno, regresando a lo que comenta Julián, sería hacer un análisis para ver la afectación real y yo estoy de acuerdo con él en que todo ese recurso, si se ingrese al ayuntamiento y que se haga obra pública, obra para beneficio social de la comunidad de Ocotepec. Ocotepec y Ocotepec. Exacto, todo esto, toda esa zona, pero bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más información. Por supuesto, muchas gracias, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Porque la educación es la base del ser humano, la casa de los pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La casa de los pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ya sabe, aquí los teléfonos que tenemos en el estudio, Héctor. 311-4740 y 311-4741. Aprovechando, queremos agradecer a todos los seguidores, nos han hablado, fíjate que ya, y la verdad es un honor comentar esta noticia, porque nos han hablado desde San Luis Potosí, nos han hablado desde Aguascalientes, desde Texas. Gracias, del Distrito Federal, por supuesto, les mandamos un abrazo a todos ellos por seguirnos, y yo creo que esto se vaya expandiendo poco a poco. Sí, claro, nuestro agradecimiento a todos. Porque bueno, quienes nos conocen saben de nuestra capacidad y de nuestra entrega periodística aquí en el Estado, y bueno, agradecerles a todos ellos por su preferencia. Y bueno, no vamos a dejar pasar también esto, Héctor, los paisanos que viven en Estados Unidos y en otros países. De hecho, por ahí tenemos una estadística de toda la gente que entra, no solamente de México, entran de diferentes países como Argentina, como Uruguay, que nos están sintonizando, fíjate, es algo muy padre, ¿no? Hay algo muy bonito. No, 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 por supuesto, por eso le digo, esto es para todo el mundo. Así es. Por lógica, tenemos que aprender todos los idiomas para comunicarnos con ellos. Hay una ventaja, bueno, hay una ventaja aquí de la página donde también salimos, es en esa transmisión que es el portal TV Morelos, hay traducción. Traducción, por supuesto. Pero bueno. O sea que nos escuchan en chino, en alemán, en todo, ¿no? Hay por alemán. Bueno, pues ya vámonos con otra información. Ayer también estuvimos entrevistando, o más bien entrevistamos al candidato a diputado federal por el PRI, Fernando Martínez Cue, y él nos habla sobre sus planteamientos que tiene, su plan de trabajo, qué es lo que le preocupa y qué es lo que no le ocupa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Sí, entonces, eso es lo que ahí nos dijo, nos dijo en la producción que siga hablando, que porque todavía no tiene listo el INSER. Pero bueno, el día de ayer también se reunió él. Estaba también, ¿sabes quién Héctor? Ahí con él, el delegado del PRI. Sí, esa vez también el delegado, como respaldándolo, ¿no? Este es mi gallo, ¿no? Prácticamente. Pero bueno. Ya está, producción. Ok, vamos a verlo. Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Diputados, y una de las funciones es la gestión del diputado para generar, para impulsar proyectos, obras en el Estado de Morelos, y en ese sentido también trabajar en proyectos sociales con la ciudadanía a través de las dependencias del Ejecutivo Federal. ¿Qué es que es palpado? Bueno, precisamente sí he notado una molestia con la ciudadanía, es un tema, una parte importante de la población, más o menos un 30% está muy molesta con la política y con los políticos, y con el sistema político mexicano por la falta de resultados. De ahí que quiero ser preciso que, por ejemplo, ha sido el presidente Peña el que ha logrado cambios importantes, estructurales, que hoy, por ejemplo, estamos viendo en algunas cuestiones han beneficiado a la población. Cito el caso de la larga distancia que nos se cobra, el internet gratuito, la mejora en telecomunicaciones, y bueno, lo más importante que la gente quiere ver es el empleo, y creo que es una de las materias que tenemos que impulsar desde la Cámara de Diputados. El tema de la seguridad en el Estado va de la mano también del desarrollo económico. En la medida que tengamos obras de infraestructura donde se generen nuevos puestos de trabajo, va a disminuir también la inseguridad. La inseguridad no va a disminuir nada más por decreto o por capricho del gobernador. Vemos que lo que dice no es cierto, entonces yo considero que tenemos que aplicarnos en el tema de obras de infraestructura para el desarrollo económico del Estado. Bueno, pues ya estamos al aire, ¿no? Ya lo que dijo Martín Escuela y también habló sobre todos los beneficios que ha traído esas reformas estructurales que ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto. Oye, tú que estuviste ayer, ¿cómo ven a Fernando la gente? Verdaderamente sí hay un aprecio, digo, es un cuernabacense distinguido, yo no estoy de acuerdo en los famosos chapulines, yo creo que mucha gente también. Lo caracteriza. Lamentablemente, pues ha brincado de un partido a otro, mucha gente lo observa muy mal, porque ha estado en un partido, luego en otro y así, ¿no? Entonces, que ha tenido suerte precisamente para ganar, estar en las curules en el caso del federal y estatal. Te digo, es buena persona, quienes lo conocemos son una buena persona, pero por eso te pregunto, ¿cómo lo ve la sociedad de este Cristo? ¿Sí lo ve bien o tú cómo lo observas? Fíjate que de acuerdo al sondeo que se hizo en la calle, pues no conocen a los… Pero sí lo conocen más a él, ¿eh? Una sola persona habló de él, dijo Fernando Martínez Cue, de ahí fuera no, ¿eh? Yo he visto, o sea, yo no estoy, somos como periodistas también apartidistas, yo no he visto que tenga un evento este señor abierto, por ejemplo, como lo tiene el ingeniero Javier Bolaños. O será por su coordinador de campaña que a lo mejor no le ayuda, porque en ocasiones así pasa, ¿eh? Claro. Sí, porque tú no puedes hacer nada, como candidato tienes que delegar. O sea, aquí el que yo veo muy movido es a Javier Bolaños. Sí, bueno, cada quien tiene una estrategia, una estrategia de campaña, de penetración. Pero él sí ha tenido, precisamente por lo que tú dijiste de los llamados chapulines de un partido a otro, sí, como que la gente no le gusta eso, ¿no? Porque yo creo que tienes que ser leal, ahí es donde te das cuenta, toda la gente es lo que tiene que ver. Claro. Que tienes que seguir una sola línea, ¿no? Hay gente que te dice, hoy no vas, sabes qué, espérate para la otra, y sabes que tampoco vas, pero gente que sigue en su mismo partido, con los mismos ideales, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que habla bien de la gente. Eso es convicción y principios, ¿no? Así es, entonces hay muchos… Muchos de los políticos ya no lo tienen ni principios ni convicción, ¿no? Nada más es el interés por llegar a un cargo de elección popular y tener su lanita y vamos, ¿no? Y vivir bien, así es, así es, ese es el negocio. Pero vamos con otra información, ayer pues andaba circulando en las redes sociales algo pues que desconcertó a muchas, principalmente a muchas mamás que tienen hijos chiquitos, hijos pequeños que luego van a super y que se decía, Héctor, que ahí las amagaban y que se llevaban a los niños. Eso es esto, pues la verdad, mucha gente pues estaba espantada. Había muchos este… like ya a este mensaje que habían mandado un audio. Pero lo que decimos, lo comentamos ayer precisamente, este tipo de comunicación abierta en redes sociales, digo es excelente, pero tiene sus riesgos y en este caso particular es un riesgo que a un sujeto se le ocurre decir, ¿sabes qué hago? Es porque están secuestrando a niños. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? Está mal informando, ¿no? Maneja esta información inverosímil, no creíble y la manda… Yo te creo que no hay que hacer, oye, también. No, 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 por eso. O sea, tú dices… Pero es agua, es un riesgo, es un peligro. Entonces, porque hace una psicosis social en todo el territorio, en este caso particular Cuernavaca, y ponen la alerta a las autoridades, ¿no? Así es. Pero qué bueno que la propia autoridad, en este caso la Fiscalía, creo es a lo que tú comentas, hizo un comunicado, ¿no? Así hizo un comunicado donde dijo que no… Desviente prácticamente. Exacto, porque no había ninguna denuncia por parte de alguna… Familia afectada. Exacto, entonces ahí digo, pues qué bueno, qué bueno que nada más fue… Un rumor. El rumor y, pues estas señores, estas personas que no tienen nada que hacer, ¿no? Que utilizan ese tipo de, pues, de medios de comunicación nada más para afectar a la sociedad, ¿no? Y vamos a ver qué dijo este señor Matías Quirós, ¿no? Muy bien, secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno. Informa que no existen denuncias sobre la desaparición de menores de edad. El supuesto robo de niños obedece a un rumor difundido en las redes sociales, lo cual ha generado preocupación en padres y madres de familia. Las versiones difundidas, sin fundamento, algunos refieren que sujetos desconocidos se presentan en las escuelas o en los centros comerciales para sustraer por la fuerza a los menores. La Fiscalía General del Estado puntualiza que no hay registro de carpetas de investigación por el robo de menores en Morelos. Por su parte, la Comisión Estatal de Seguridad no ha recibido ningún llamado de auxilio que se relacione con el supuesto hecho. De igual forma, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos reporta que no se han generado incidentes con motivo del regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa. Bueno, ya regresamos a lo que dijo el secretario general de Gobierno, Matías Quirós. Qué bueno y pues agradecemos que también está al pendiente. Y bueno, aquí vamos con una nota también del Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no? Ayer comentábamos algo, pero hoy… Sí, recordarán que comentamos que iba precisamente el Ayuntamiento de Cuernavaca iba a empezar a… Los operativos, ¿no? …a detener los vehículos, aquellos que no tienen ya las placas, las actuales, entonces iban a detener a todos los vehículos, los iban a mandar al corralón y por ende iban a tener una multa. Vamos a conocer hoy una noticia que precisamente ayer la Secretaría de Movilidad y Transporte pide una prórroga al Ayuntamiento de Cuernavaca para el primero de mayo, para que precisamente todos los automovilistas que no han reemplacado, pues puedan hacerlo. Entonces buscó ayer un acercamiento el secretario con la autoridad municipal y pues aparecer si hay algún acuerdo y van a ampliar, van a ampliar por unos días para que la gente, los morelenses, acudan a realizar su reemplacamiento. Así es. Es de destacar que son alrededor de 130 mil vehículos que no han reemplacado, lo que representa el 40% del padrón de autos particulares en el estado. Pues son bastantes, ¿eh? Bastantes. Muchísimos. Usuarios, sí, así es. Entonces, pues un llamado, no es caro, ya no es caro, porque lo dijimos ayer, Gris, que se acabó la famosa tenencia, ya no se paga la tenencia, ahora son puros derechos y el emplacamiento que vale alrededor de 500, 550 pesos. Y recordar también a los automóviles, exacto, por el seguro, que es muy importante porque llega a haber un accidente, se cubre daños a terceros, ¿no? Sí, sí. Así es, bueno. Es una invitación a que reemplaquen. Así es, y qué bueno que le van a dar una prórroga, pero ya para que sí se pueda, la gente pues pagar, ¿no? Regularizar. Ajá, su canje ese de placas. Y ya por último nos vamos ya, pero nos vamos a despedir ya con esta información respecto al diputado, bueno, al diputado, ¿eh? Bueno, sí es diputado. Sí, sí es diputado local. Pero ahora quiere ser diputado federal, entonces, ayer se reunió con niños, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó ahí en el Congreso del Estado, estuvo ahí platicando con ellos, escuchando sus opiniones de ellos. Vamos a ver. Sí, entonces, ahí imagínense, estaba con las maestras quienes también, ellos le dieron el respaldo, ¿eh? Al este candidato, Javier Bolaños Aguilar, y pues resulta que estos niños fueron también a conocer el Congreso del Estado, la historia del Congreso del Estado. Ahí le estaban explicando respecto a quién era José María Morelos y Pavón, ¿sí? Cuándo se había fundado, quién había sido de los primeros diputados de la legislatura. Toda esta historia tan importante que en ocasiones… ¿Y si lo supieron o no? Pues fíjate que había una persona ahí, una guía que les estaba… Como el artista Cristian Castro que no sabe nada, le preguntan y… Lo hubieran de contratar aquí en el Congreso, ¿no? Para que él les explique a los niños, ¿no? Qué bárbaros. No, no, no. Sí, y bueno, ahí hicieron el recorrido y no eran muchos niños, pero los que eran pues iban contentos, se veían ahí alegres, porque es importante también ellos que conozcan en dónde están los diputados, en dónde está el gobierno, los poderes, más bien los poderes, los tres poderes del Estado, ¿no? Porque en ocasiones uno también como padre, en ocasiones también no les dice nada. Claro. Pero bueno, este es Javier Bolaños, quien está ahí platicando, le digo, con los niños, diciéndoles que pues que sí, que sí va a tener, en caso de que llegara a ser diputado, pues, y bueno, meter una iniciativa también para apoyar la educación, ¿no? Y esto pues creo que es importante, porque en ocasiones la gente, o más bien los candidatos se olvidan de ese sector, ¿no? Que son las nuevas generaciones, Héctor. Sí, no, pues imagínate cuántas generaciones pasan y pasan de niños y pues es obvio que nunca se va a acabar, pero sí es importante de que los actuales diputados se protejan. Así es. Más a los niños, antes tú sabes, no había tantas leyes de protección a los niños, el derecho de los niños, ¿no? Entonces, pues, da gusto saber que se estén preocupando ahora por los niños. Incluso hoy hay un congreso internacional sobre la red de jueces, precisamente se abordan temas en la Ciudad de México hoy, donde participan varias juezas de aquí del Estado de Morelos, de Poder Judicial, en la Red Nacional de Jueces, y precisamente se hablará sobre la trata de personas. La pornografía infantil. La pornografía infantil. Son parte de los derechos de los niños. La violencia, sí. Entonces, es importante que los diputados tengan acercamiento con los niños. Así es. Porque de alguna manera ellos observan y el sentir de estos niños. Y que los conozcan también, ¿no? Las necesidades que tienen, ¿no? Y qué bueno. Bueno, pues, muchas gracias. Ya terminamos este programa. Nos vemos el día de mañana. En punto, espero, de las 8.30 de la mañana, ¿sí? Aquí en el área de producción, decirle, pues, que se ponga, pues, las pilas, ¿no? Que se ponga, que llegue más temprano. Se le donó al gallo. Bueno, invitarlos, por supuesto, a que lean nuestro periódico, La Opinión de Morelos, donde precisamente hablamos de la ratificación de magistrados, el proceso que lleva, el que presenta Graco a Zagarpa, proyectos de alto impacto, son entre las primeras noticias en portada. Y, bueno, lo encuentras en todos los puestos de revista, Héctor, y en algunas dependencias también, donde también se reparte el periódico. Entonces, es importante que usted lea la opinión de Morelos, ¿no? Son un periódico también comprometido con la sociedad. Por supuesto, Gris, muchísimas gracias. Pues ya nos vamos. Nos vemos mañana. Hay que seguirle trabajando. Mañana, ya viernes. Ah, sí, cierto, ¿eh? Bien rápido se terminó la semana, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias al equipo que hace posible este programa, pero principalmente... Y ya en temprano. Gracias a usted. Buenos días. El político debe presentar la opinión en el acontecer. Gracias.